Después de mucho tiempo de estar en que si se realizaba este momento o no, si es que venía nuestro invitado o no, pues finalmente ha accedido a nuestra invitación y está con nosotros el señor Héctor Marreros, que es un cineasta Cajamar, quien ya todos lo conocen. Tiene un montón de películas ya producidas y está acompañadora de Lisette Anaya, que está trabajando con él. Es productora cinematográfica. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido. Bienvenida tú también. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame un poco. Yo te conocí un día, llegué convocado por Mauro para la cantata, porque había un proyecto de cantata y estabas por ahí. Te conocí ahí, nos presentaron tal vez unas dos o tres clases y solamente supe que eras Héctor Marreros. De ahí ya te abriste y empezaste a hacer cine. Entonces cuéntame un poco tus... Eres actor también, entonces. Por supuesto, yo inicio en las tablas antes con José Martínez, luego con profesor Mauro. Finalmente, decidí dar un vuelco a la carrera, dejar el teatro y sumarme al séptimo arte, ¿no? Que fue como una locura para mucha prensa local y era como el suicidio, ¿no? Hacer una película por el 2003, que lo hicimos con Sonodizo, ¿no? Entonces, marcar una pauta desde el 2003, hacer historia, y yo sin saber, era uno de los fundadores en el Perú de este cine famoso regional que llamamos hoy en día, ¿no? Hacemos cosas similares en Ayacucho, por ejemplo. Alito Ortega vendría a ser, ¿no? Alito Ortega vendría a ser, ¿no? Él es una de las cabezas fundadoras, ¿no? Nace Ortega en Ayacucho, Henry en Puno, Flaviano en Huancayo, perdón, en Juliaca, Nilo en Huancayo, y yo en Cajamarca. Los cinco cineastas que fundaríamos esta corriente que hoy en día es imparable, pero Ortega, que en paz descanse Ortega, que en uno mes acabé de fallecer, muy joven, y él se inició el cine regional en el Perú, ¿no? Luego recibíamos a nosotros, ¿no? Luego ya venían las generaciones nuevas que han venido. Claro. Tú inicias con Justicia Santa, que es una película basada en el mitológico Udilberto Sánchez Bautista. Udilberto Vázquez. Vázquez. Estoy hablando tanto de lo que. Claro, nosotros pensamos primero debutar en Lima y lo veíamos muy difícil. Porque era difícil en la capital hacer una película y así que yo vine decidido a hacerlo en Cajamarca a través de Udilberto Vázquez, ¿no? Que luego he hecho una saga que luego en el 2007 es la película que cuando ya nos íbamos ya tiraba una toalla pensando que no podíamos no habíamos conseguido un público ni en Cajamarca menos en Lima. Entonces llegamos a festivales empezamos a terminar ahí parar el oficio del cine. Pero este ser mitológico que nos dio en el 2007 este fenómeno que se volvía milagroso Bilberto Vázquez que es la película que me abre la puerta a Estados Unidos y me abre la puerta al mundo. La crítica chilena le decía que le faltaba era un árbol que le faltaba hojas. Así que nosotros comenzamos a trabajar mucho en el 2007 que nos abría la puerta a Telemundo a Rojo Río de Miami a cubrir todo este evento eso fue el gran paso del cine jamarquino ya hacia un mundo latino europeo donde nos hemos posesionado ahora y ahora estamos en Europa bastante Ecuador ya nos hemos vuelto caseritos estamos en festivales internacionales hace unos días acá ya está grabándose el documental chileno de Marreco creo que Iris tú estás más enterada de este caso a ver eso cuéntanos un poco a ver tú desde cuándo estás trabajando con Héctor desde cuándo te ha interesado este personaje porque Héctor es un personaje acá es cierto justamente como es un caso sobre su experiencia todo lo que ha hecho ha llamado mucho la atención de este productor chileno ¿quién es? Andrés Pacheco Cháura él es de Chile vino con Jessica Núñez para hacer un documental más que todo interesado en cómo se ha desarrollado él cómo ha levantado el cine desde una desde desde un momento que no tenía tantas facilidades tanta tecnología y él con su perseverancia superando muchas cosas ha logrado sacar buenas películas además ha logrado sacar varias películas en corto tiempo eso llama la atención de él entonces ha venido justamente la última semana a grabar a hacer entrevistas qué opinan de él a sus actores y también va a hacer entrevistas en una segunda etapa que viene el próximo año también a continuar este tema ¿no? se llama mucho la atención incluso universidades también toman importancia su caso está en los libros de la Universidad de la Católica lo que él ha hecho ¿no? eso está como eso está como para el título hay tesis hay tesis el caso Marreros porque en realidad vendrías a ser como si es que se trata de ponerte digamos una característica vendrías a ser como el director más rápido sí vendrías a marcar récord Guinness de rapidez en producción cinematográfica oye pero pero claro de hecho que ha habido de todo ha habido gente que puede haber estado muy feliz con lo que has hecho como que ha habido gente que ha lanzado un montón de bombas diciendo esto no hay cine esto es cualquier cosa la gente yo decía hace una entrevista hace poco donde decíamos no podemos hacer la moneda de oro y es un cine que nosotros lo hacemos propio con una esencia muy lejos de las academias tratando de buscar una nueva propuesta eso es lo tuyo una nueva propuesta pues ahí lo que llaman a los antropólogos hoy en día pues a poder entender este cine tan aislado de Hollywood tan aislado de Lima y que se pueda producir acá y sobre todo que quizás muchos directores lo que han buscado y por lo que demoran en sus películas es justamente buscando esos detalles esos pequeños esos pequeños puntos que los hacen digamos verse como cosas perfectas o cosas tan reales lo que a Marrero no digamos a Marrero no le interesan esos detalles de pulcritud esos detalles estéticos esos detalles este que para nosotros podría ser esencial o para los grandes directores podría ser esencial pero para Marrero el hecho de digamos esa pulcritud ese tipo de cosas no está para ti digamos la nueva propuesta está en la eficacia en la rapidez con la que se hagan las cosas en tal vez este ¿cómo son los actores de Marrero? ¿cómo es que chambea Marrero? hacemos casting ¿no? te digo la gente responde muy bien y buscamos cada personaje por el guión y luego lo trabajamos de una forma colectiva haciéndoles entender que es un cine vivencial ¿no? que todo es grupal ¿no? si hay que comer un pan vamos a comer todos entonces y la gente es como lo toma un relax por la noche que son los talleres y durante el roaje ellos ponen toda su parte pero no son actores profesionales profesionales de diferentes carreras ¿no? que van a poner su tiempo y es una satisfacción que ellos buscan personalmente yo lo veo por ese lado ¿no? que buscan como persona que veas en la pantalla perennizarse eternamente ¿no? y hacer alguno su sueño ¿no? que es un personaje claro claro disculpa justamente con lo que tú dijiste si lo que él dice no son actores a veces no le toma en cuenta mucho la pulcritud pero presenta un buen producto tiene secuencia las imágenes son de calidad ¿no? poco a poco ha ido superando ¿no? y justamente la historia tiene mensaje todo esto es lo que al público le gusta y es lo que seguramente le llaman el fenómeno porque como dices no es tan detallista y todo y lo hace rápido y todo y le sale bien de hecho que la gente también se siente identificada con los momentos que hay en las películas porque digamos son cosas tan cotidianas son cosas tan que pueden verse como que tan tan cotidianas ese es el hecho ¿no? no hay cosas fantásticas no hay cosas sobrenaturales ni hay guiones esforzados este en hacer cosas distintas a lo que uno vive comúnmente todos los días ¿no? como que se ha vuelto un modelo ¿no? para Latinoamérica por ejemplo le hemos dirigido la película allá en Quito en el extranjero o vamos a volver en este noviembre a Puerto Viejo donde va a filmarse un guión mío voy a dirigir ahí Gallero ¿no? es un film que va a hacer este de Puerto Viejo en Ecuador ya y dime este ya dentro de los temas digamos un poco más generales porque obviamente hay que entender que si uno ama el cine es porque ha visto también has bebido o sea si es que te gustó el cine y quisiste hacer cine es porque ha visto mucho cine también dentro de las películas que a ti te han gustado o que directores te han fascinado como para poder seguirles un poco el rastro la huella que películas que tendencias claro yo he visto he crecido con el cine de Lombardín un poco la idea de buscar la identidad por ese lado la esencia de Lombardín lo que es el peruanismo pero también un cine europeo ¿no? ¿a quiénes has visto en Europa? ¿a quiénes te ha gustado? de Armogovar que tiene otro estilo rápido también por ejemplo Steven Spielberg un poco que te inspira a la creatividad a la fascinación despertar la creación en cada una de las escenas ¿no? Spielberg no miraste no miraste mucho este digamos el cine digamos de la época o de la edad de oro el cine de de Kubrick el cine de Alfred Hitchcock no o sea no me gusta la verdad el suspenso de Hitchcock jamás he tenido propuestas para elegir películas en ese porte pero no me llamaba la atención no te llamaba la atención el suspenso no ni la ciencia ficción tampoco y no lo haría para ser muy sincero no lo haría no me gusta tengo muchas propuestas para hacer ese tipo en materia o sea tú vas más por digamos las cosas que sean un poco más entendibles más rápidas más rápidas sí ya con esta voy a terminar con esta voy a terminar este como es que creo que una de las cosas que más a la gente que no estaba de acuerdo con lo que hacías es ver a los incas en la piscina escuchando reggaetón creo que es y hablando por el celular como es que se te ocurrió esa onda eso es lo que yo también me pregunto como llegaste a eso como aterrizaste en esa escena cuando vi el éxito las puertas me abren el éxito en el año 2007 para Estados Unidos en Miami con Telemundo nacería esa primera comedia considerada la primera comida regional en el Perú y con esos diálogos porque los españoles no llevaron nada es un encuentro un episodio pero nosotros quisimos ver la calidad de gente que era y la calidad de gente que venía y cómo fue ese encuentro que con el libro Coquito y la enciclopedia o sea me vale por ese lado donde Palverde le entrega un Coquito y Atahualpa le manda una enciclopedia y el celular y el chas tratamos de que sea divertida pero que el mensaje siempre llegue que no nos llevaron nada que solo fue un episodio de la historia el encuentro los mundos la otra cara la otra cara claro la otra cara es la moneda de las monedas de oro que se llevaron los españoles bueno genial muchas gracias Héctor por este momento Basala está abierta para poder conversar cuando quieras de alguna película en especial pasarnos todo el rato conversando y un gusto conocerte también a ti y a Cés muchas gracias muchas gracias gracias